Ya está listo nuestro conferencista y agradecemos que nos acompañe esta mañana a Luca Michique con el tema funciones de equilibrio bacteriano en estanques, uso moderno de probióticos y prebióticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, antes me permito, mientras revisamos el micrófono, hablar un poquito de la trayectoria de Luca que nos acompaña el día de hoy. Él es graduado en ciencias biológicas en la Universidad de Palermo, Italia. Cuenta con una maestría en recursos acuícolas por la Universidad de Génova y es doctor en biología por la Universidad de Palermo. Ha realizado colaboraciones e investigaciones en acuacultura mediante programas académicos y del sector público en países como Italia, Chile, Vietnam, entre otros. Es autor de diversas publicaciones para medios especializados en acuacultura en Asia y Europa, relacionados principalmente sobre temas de sustentabilidad acuícola. En el sector privado se ha desempeñado en áreas comerciales y de soporte en diversas firmas para el sector acuícola de Indonesia, Malasia y otros países de Asia. Actualmente es director técnico global para Verdecian Life Science, donde es responsable de marketing, soporte y capacitación de la división acuacultura. Demos un fuerte aplauso a Luca Michique. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Hoy voy a hablar sobre el uso de probióticos y probióticos y también en acuacultura. Ya tuvimos la presentación sobre más de 15 años en acuacultura en los últimos 12 años en Asia. Como saben, Asia es muy diferente de Centroamérica y de Sudamérica. La acuacultura es diferente. La densidad del stock es muy alta en Asia. Van a ver sobre 50 PL per metro cuadrado y esto tiene un gran impacto en el medio y también en el estanque. Vean, esta es la presentación. Te voy a dar una presentación sobre las tendencias de producción en acuacultura, los principales retos sobre la importancia del microbioma, la bacteria, probióticos, prebióticos y postbióticos que tenemos ahora en Asia. Y la efectividad de la micromanipulación para mejorar la producción en acuacultura, sobre todo en las camaroneras. Como ya saben, la industria de acuacultura está muy apoyante. A pesar del COVID, etcétera, la industria todavía está creciendo. Antes del 7% al año, después de la pandemia, ahora la producción está 3.5%. La producción en acuacultura sobrepasó las otras pescarías en el 2019 y ahora es la principal producción en Asia. El principal productor es China, Tailandia, Indonesia, India. China es el principal productor, pero no es exportador. Todo lo que producen es para el mercado local. Solo un poquita parte de su producción se exporta pequeños camarones a Europa y a Sudamérica, Centroamérica y también a Norteamérica. Tailandia, Vietnam y Indonesia son los potenciales. Y la India es el segundo exportador después del Ecuador. Ecuador ahora sobrepasa el 20 mil millones de dólares de producción de camarones. Es el principal país de exportar camarones globalmente. Y México es muy interesante porque la tasa de crecimiento en la producción en México es muy estable. Si consideran la producción previa de Tailandia, México casi está llegando a la misma producción de Tailandia. La producción en Asia es la más accesible antes de la enfermedad de mortalidad temprana que tuvo impacto en la industria. Muy bien. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando en Asia? Pero pienso que también aquí algo muy similar. Primero, manejo pobre en las prácticas necesarias de estoca. Yo sé que es más de 15, 30 especies por metro cuadrado en Asia, es como 50 hasta 300 especies por metro cuadrado. Entonces los productos tienen un gran impacto en el ambiente y aumenta la enfermedad. Y el uso de químicos, pesticidas y fertilizantes. En Asia, en algunos países como China, India y un poquito de Vietnam, los antibióticos todavía se usan en gran escala. Después de las enfermedades, MS y otras enfermedades que causan los vibrios, muy mala calidad de la semilla, hay mucha, tienen importancia, viene el gusto de Florida, Ecuador y Hawaii porque tiene un costo muy alto. Entonces producen su propio stock. Y eso les da muy buena calidad y la polución ambiental, todo esto junto, causa brotes de enfermedad. Estos vibrios son principalmente causados por la calidad ambiental. Es muy importante la calidad ambiental porque nuestra producción depende del ambiente donde estamos produciendo. Si producimos el camarón en un sistema muy contaminado, aparte de que el camarón tiene estrés, va a ser la producción también un alto riesgo de una enfermedad. La síndrome de MS también en México es algo muy importante. Y vamos a hablar de eso después. Aquí el rol de la bacteria es... Tenemos un metro cúbico de bacterias, una tonelada métrica. Una pequeña cantidad. Esta bacteria tiene un papel muy importante en el control del ecosistema dentro del estanque. Si el estanque está balanceado, el camarón crecerá bien y tendremos una buena producción. Si tenemos un mal balance dependiendo de la especie de bacteria, lo vamos a hacer más tarde y esto va a causar una enfermedad. Las dos principales funciones de la bacteria en el estanque son digerir materia orgánica, introducirla, también los fertilizantes y otras sustancias. La principal función es digerir la materia orgánica y esto puede suceder de dos maneras. Una es la manera aeróbica, donde va a haber una producción de CO2 y la otra va a ser aeróbica, donde hay un metabolismo tóxico como el sulfato de hidrógeno. Este sulfato de hidrógeno puede causar una mortalidad en el camarón. Así que esto por ejemplo, este que fue usado en China, donde tenemos una gran cantidad de materia orgánica. Cuando tienen este olor a huevos podridos, básicamente nos indica la producción de hidrógeno y produce una mortalidad temprana en el camarón. Así que si hay este tipo de balance en un ambiente de material aeróbico y nitratos, todo, si todo está balanceado, podemos tener una buena producción de camarón y también podemos incrementar la cantidad de densidad del camarón de manera acorde. Si estamos seguros del microbioma que tenemos dentro de nuestro estanque, también las algas, las diatomeas, por ejemplo, tienen un papel muy importante porque observen el exceso de nutrientes incrementando la capacidad de transporte como un ecosistema en general. Bueno, en principios de los 2000, allá como en Tailandia, la producción de apunamé era el número uno en Asia. En Tailandia era el productor número uno. Era muy común utilizar antibióticos para tratar todo tipo de enfermedades y era efectivo. Al principio estaba funcionando muy efectivamente durante este periodo de tiempo. Pero a largo plazo tuvimos muchos problemas. El problema principal fue el uso de antibióticos que no fueron efectivos a lo largo del tiempo. El uso de antibióticos aplicaban una cepa que se volvía resistente. Esto no era sólo peligroso para la agricultura, sino también para los humanos, porque utilizamos bacterias que se fortalecían contra los antibióticos y podían afectar la salud humana. Así que en la mayor parte de los países de agricultura, India, Vietnam, China, la regulación de antibióticos no se aplicaba. Así que los agricultores estaban utilizando antibióticos de una manera muy aleatoria, no de la manera apropiada, causando esta disasociación que se hacían resistentes a antibióticos y producían nuevas enfermedades. ¿Cómo evitamos el uso de antibióticos en día? Bueno, tenemos diferentes herramientas. Tenemos que considerar que 90 a 95% de los agricultores en Asia están utilizando probióticos en cada ciclo, en cada cosecha. Casi de manera diaria. Así que tenemos diferentes herramientas. Estos son los probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos. Estos no son herramientas, son naturales que le ayudan al productor a lograr una producción más sostenida. Las diferencias son muy sencillas. Los probióticos básicamente son organismos vivos, bacterias que pertenecen a tipos en particular, prebióticos son sustancias que se utilizan por los probióticos para incrementar la eficiencia de los probióticos en el agua. Podemos simbióticos como la combinación de prebióticos y probióticos y por último, los probióticos son compuestos que son producidos durante el proceso de fermentación de los probióticos, por ejemplo, las enzimas. Esas enzimas son muy útiles para luchar contra las especies que acumulan radicales libres dentro de los probióticos y pueden causar la muerte de la bacteria, de esta bacteria buena. Bien, tenemos diferentes cepas de probióticos que se utilizan en la agricultura, pero también los lactobacillus, lactobacillus, lactobacterias, etc. Pero no todos los probióticos son buenos para esto. Algunos son buenos, otros no son tantos, algunos son buenos para los camarones, otros para los aves, otros para la tilapia. Cuando escogemos un probiótico tenemos que saber que estamos escogiendo la cepa correcta para nuestro estanque. Tenemos dos maneras de hacer los probióticos en la agricultura. Una es utilizarlos como un aditivo, así que lo incluimos dentro de los probióticos dentro de los alimentos. Esto se puede hacer de manera directa, como el ICP, que produce sus propios probióticos, que crecen mejor. Tenemos muchas compañías muy grandes que hemos aprendido mucho de la agricultura mexicana y muchas compañías de alimentos. La otra manera es utilizar los probióticos en el agua como una bioremediación. Así que la primera manera estamos controlando los probióticos dentro de la masa intestinal como un proceso de bioremediación. Estamos controlando el microbioma en el ambiente, la aplicación en el campo. Cuando nosotros utilizamos probióticos en el alimento como un aditivo alimenticio, estamos interviniendo en el sistema inmune del camarón, incrementando la capacidad del camarón contra la bacteria y también estamos interviniendo en la solución competitiva del vibrio dentro del intestino del camarón, reduciendo la mortalidad en casos de que se presente una enfermedad. El impacto principal, esto es muy importante, esto es un punto muy importante. El punto principal que nos puede servir son los siguientes. Antes que nada, la exclusión competitiva de bacterias patogénicas. Cuando nosotros tenemos los probióticos dentro del intestino del camarón, luchan contra las bacterias de vibria, evitando que colonicen el intestino. Entran con una gran competición en caso de un sustrato en contra del vibrio. El vibrio es más débil en competir. Y después tenemos un cambio en nuestra situación ambiental del intestino al incrementar o disminuir el pH. Cuando incrementamos el pH, entonces es menos propio para la bacteria de vibrio, es mejor para los probióticos. Así también incrementa la digestibilidad del alimento. Tenemos la producción de diferentes componentes, como lactoferina, que afecta directamente las bacterias de vibrio, destruyendo su membrana, matando la bacteria esencialmente. Y después tenemos la modulación del intestino. Aumentan la respuesta inmune del camarón. La aplicación del agua. La aplicación del agua, como lo dijimos, se llama la bioremediación. Lo ponemos desde probióticos dentro del estanque después de la fermentación. Les voy a mostrar en Asia. Cuando ponemos estas bacterias dentro del estanque, tenemos una aceleración de la digestión de materia orgánica. Tenemos una reducción de formación de metabolitos tóxicos, como el sulfito de hidrógeno. También una reducción de colonias de vibrio dentro del estanque. Como le dije antes, en Asia están haciendo mucha producción intensiva desde 50 a 250 larvas por metro cuadrado. Entonces necesitamos estos probióticos y también prebióticos para amplificar la capacidad del ecosistema y que el ecosistema pueda soportar esta producción. Esta es una planta, por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam usan este sistema que se llama CONCAD para controlar el medio ambiente externo, donde la vibrio y la enfermedad vienen. Tenemos una tasa de cambio de como 50% de agua al día. Cada vez hay una tasa de intercambio de agua que es una introducción de probióticos. Entonces, siempre seleccionamos los probióticos. Primero de todo, cuando seleccionas los probióticos, deberías comprar algo de una mezcla que ya sabes que es confiable. Algunas informaciones que puedes checar en la concepción de la unidad de información de colonias que nunca va a ser menos de 10 a la potencia. De hecho, si tiene menos de eso, quiere decir que ya es en efectivo para su aplicación. Adicionalmente, nunca usen este tipo de probióticos, pues, falsos. Usan esto en China, es muy dañino porque puedes cultivar vibrio delante de ese caldo. Nunca uses este tipo de probióticos. Los probióticos son diferentes, son alimentos no diferentes para probióticos. No son organismos vivos, tienen una larga vida, pero son muy difíciles de recuperar. El producto es un poquito, pero pueden incrementar la eficacia del probiótico en el agua de manera dramática. Y veremos después algunos resultados en Asia utilizando probióticos. Así que la aplicación de los probióticos y los prebióticos juntos se le llama simbióticos. Y tenemos diferentes estudios que prueban que la aplicación de estos dos productos juntos son muy efectivos en incrementar la producción del sistema de acuacultura y reducir la tasa de mortalidad. Los probióticos, el último. Así que los probióticos son productos que vienen de la fermentación de probióticos. Tenemos diferentes tipos de probióticos. El principal son las enzimas como estas premutazas que luchan directamente contra las especies que tienen radicales libres, es incrementando la resistencia del animal al estrés. Como saben, el camarón crece en condiciones muy estresantes con una gran densidad. Esto puede reducir el crecimiento, pero cuando utilizamos algún tipo de enzima como esta y metabolizamos como esta, podemos incrementar la resistencia del animal en condiciones estresantes. Bueno, veamos. Bacterias. Esto es otro capítulo. Bueno, las bacterias neutrales, los probióticos, las verdes. Estas son las buenas. Después tenemos bacterias, patógenos obligados que causan la enfermedad directamente. Y tenemos potencialmente dañinas, oportunistas como el vibrio, que es una de estas. Se vuelve peligroso cuando llega a una cierta concentración. Así que tenemos una comunidad que está en nuestro estanque si no se le ha dado tratamiento previo al agua. Estas bacterias tienen diferentes características. Así que a los probióticos, en la ecología, en la biología, se les llama bacterias clave, mientras que el vibrio se les llama estrategias K. Tienen diferentes características. Muy diferentes las de estrategias, bacterias estratégicas. Ser de bacterias estratégicas K son muy diferentes. Pero cuando compiten la una con la otra, en la misma concentración, las K son más fuertes. Así que se vuelven puntos muy importantes para ver cuando manipulamos la microbiomasa de nuestros tanques. Cuando empezamos nuestro cultivo en un estanque de camarón, las primeras bacterias que crecen son las bacterias estrategistas, como el vibrio. Y luego crecen otras más despacio. Una vez que crecen, reducen el espacio de las otras. Pero al principio, hay un exceso de bacterias R. Por ejemplo, vibrio paramolíticos EMS. El síndrome de mortalidad temprana es el primer pico. Cuando guardan, cuando ponen el camarón ahí, durante esta fase, tienen un síndrome de mortalidad temprana porque las estrategias como el vibrio paramolíticos están en concentraciones muy altas. Lo que deben hacer es esperar un poco y cargar el camarón en la segunda fase cuando las estrategias están en una buena población. Pero como saben, la acuacultura no es un negocio donde pueden esperar porque depende de la temporalidad, del clima. Así que para hacer que esta curva sea grande desde el principio, utilizamos probióticos al inicio de cuando estamos poniendo los organismos, evitando el crecimiento de las otras bacterias. Lo mismo cuando hacemos intercambios de aguarios, no sé si en México hacen intercambios de que tanto hacen intercambios y si lo hacen. Bueno, cada vez que hacen intercambios de agua, están incrementando el sustrato para nuestras bacterias. Cada vez que crezcan, van a crecer muy rápidamente. Cada vez que hagan intercambios de agua en Asia, nosotros añadimos los probióticos y hiperbióticos para asegurarnos que esos organismos compitan, compitan desde el principio contra la vivienda. Y después las diatomeas. Las diatomeas son muy importantes en la acuacultura porque trabajan como un buffer. Absorben el exceso de nutrientes en el agua, fosfatos, sulfatos, etc. Ellos pueden guardarse dentro del cuerpo como metales pesados. Trabajan como buffers. La población de estos organismos de este plantón es esencial en todo sistema de agricultura. Los probióticos ayudan al crecimiento de este tipo de organismos. Así que este es el efecto que vemos en Asia, por ejemplo. Es muy común. Cuando no usan los probióticos o probióticos, van a tener dos formas de estanques. Es una que es muy somera. El agua es muy transparente. No es buena para el camarón. Esto significa que la microbiota no es suficiente para ayudar al crecimiento del camarón. La segunda es cuando tienen demasiada materia orgánica en el estanque. Tienen un bloom de plantón, de fitoplancton, etc. Que forma este tipo de espuma. Esto indica que hay un desbalance, que el pH puede estar muy alto, matando el fitoplancton y causando este tipo de espuma. Estos casos no son buenos. Cuando usamos probióticos y probióticos juntos, después de 24 horas a 48 horas de tratamiento, podemos ver los primeros resultados. La espuma desapareció completamente. Y el agua, el color del agua es excelente. Esto indica que el estanque está balanceado. Este es otro caso en Vietnam. La aplicación de probióticos y probióticos después de 24 horas, causa la desaparición de la espuma del estanque. Esto sin probióticos y probióticos. Y esto es con probióticos y probióticos. Aquí tenemos un muy buen color del agua. Tenemos la presencia de espuma y el crecimiento del camarón es excelente. La fermentación en Vietnam y China, Indonesia y también en India, antes de poner los probióticos dentro del estanque, hacen un tipo de fermentación para incrementar la concentración de probióticos rápidamente. Así que ponen los probióticos en una cubeta junto con azúcar, básicamente, para darle alimento a los probióticos y los probióticos y prebióticos. Esto incrementará la concentración rápidamente de probióticos en 4 a 6 horas. Y después de esto, administran el producto en el estanque. Entonces, los probióticos. Cuando usamos los probióticos, principalmente los probióticos, tenemos un distribuidor que está usando nuestro producto. Tenemos un aumento en la concentración de probióticos casi tres veces. Cada vez que usamos el probiótico, aumentamos la eficiencia del probiótico. Entonces, se reproducen más rápido y digieren el material orgánico más rápido. Puedes ver que al final de esto se vuelve, si es oscuro, se vuelve a amarillo, es un buen color. Y no hay eso. Para hacer la diatoma, cuando usamos nuestro producto de probióticos junto con probióticos, tenemos aumento de población de atomeas, como les dije antes, es muy importante. Esta información viene de Ecuador. De hecho, este producto se está usando muy comúnmente. Tenemos una disminución de población de vibrios. En el control tenemos en cuenta de 5% de población de vibrios. Cuando usamos el probiótico y probióticos junto al 20% de producción, como 30%. Quiere decir que para la bacteria dañina, la disminución de la concentración, la reducción de la concentración hace nuestro ambiente menos riesgoso. Pero en términos específicamente, tenemos una formación del grupo control con la aplicación de productos, diferentes concentraciones. Tenemos una formación dramática de la formación del H2O, porque estamos acelerando la digestión de materia orgánica en un ambiente aeróbico. Entonces, los metabolitos van a ser CO2 y no HUS, el crecimiento del camarón. Esta información es de diferentes países de Ecuador, hasta Indonesia, Vietnam, a Irlandia, la India, donde personalmente una prueba aleatoria. Así que podemos ver que cuando usamos los probióticos y los prebióticos, podemos ver el incremento en el peso, que es muy significativo. Al final de la cosecha tenemos una diferencia de 5 gramos entre el control y el estanque tratado. Tenemos un incremento de crecimiento en términos de rapidez, el crecimiento que crece en lo que fue tratado con probióticos y prebióticos, llega a nivel de mercado una semana más o menos antes que el estanque control. Al final tenemos una producción promedio de 3 toneladas métricas más, cuando utilizamos prebióticos y con una concentración de densidad de 150 larvas por metro cuadrado. En conclusión, para la productividad es poner mucha productividad en el ambiente. Nuestra meta ahora es tener una sustentabilidad de camarón con otras herramientas como los probióticos y prebióticos, que resulten muy efectivos de una manera sostenible en la producción de gran densidad para monodón de una manera sostenible. Y bueno, el uso de probióticos y prebióticos debe de promoverse. Esperamos que en México, yo sé que hay muchos que lo están utilizando, pero espero que en el futuro más del 90% de los productores usen esto para tener una mejor cosecha. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a Luca, mi chique, nos haya acompañado esta mañana. Le invitamos a que no se vaya. ¿Pueden quedarse? Ok. Tenemos un momento para preguntas y respuestas. Si hay alguna persona interesada en cuestionar al experto de esta mañana, mire, ya cuenta con su equipo traductor. Lo puede hacer sin ningún problema en español, si así lo prefiere. Alguna persona que tenga alguna inquietud, aprovechando la presencia del experto. ¿Podrían levantar la mano para alguna pregunta? ¿Alguna inquietud para Luca, mi chique? Parece que no tenemos preguntas. Sí, tenemos un caballero en la parte de atrás. Señorita, si nos pueden apoyar con el micrófono. Sin problema, la puede realizar en español o en inglés, si así lo prefiere. El experto ya tiene su equipo de traducción. Gracias. Buenas tardes, Luca. Solamente una pregunta. ¿Cuál es la estrategia que pretenden con su empresa en el mercado mexicano con respecto a probióticos, si su enfoque es para alimentos, bioremediación o hacer un conjunto de probióticos y posbióticos? Gracias. 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 Buena pregunta. Esencialmente empezamos nuestra compañía en Ecuador en el 98 y ahora el 45% de los productores en Ecuador usan nuestros productos. tendremos que tener el mismo tipo de éxito también como en Asia, que lo estamos haciendo muy bien allá. Empezamos con bioremediación. Con bioremediación es una manera muy sencilla de probar, que el producto está probando, porque el agua cambia rápidamente. Así que pueden ver directamente que algo está sucediendo en el estanque. Así que al final de la cosecha, si tienen una buena presentación, como debe de ser, porque dan un seguimiento. Entonces pueden entender que donde se utiliza el producto, la producción es mejor en términos de crecimiento, de biomasa. Así que si se usa de manera correcta, con algún soporte técnico, pueden mostrar resultados a corto plazo y también a largo plazo. Así que yo solo debería iniciar con bioremediación y después la aplicación de alimentos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, buenas tardes. Hace rato comentabas que las bacterias ayudan mucho a promover las diatomeas. La pregunta es, ¿cómo las bacterias van a ayudar a mejorar las diatomeas? Que es algo muy importante para los productores, las diatomeas. O sea, ¿de qué manera las bacterias van a trabajar para producir, me imagino lo que dices tú, más diatomeas? Bueno, no es la bacteria que ayuda al crecimiento, sino son los prebióticos. No los probióticos, sino los prebióticos. Los ingredientes que tienen algunos fertilizantes que son reconocidos por la diatomeas, se incrementan la producción de diatomeas cuando se utilizan en cierta concentración. En Vietnam, en Indonesia, estamos usando un litro por hectárea por litro de producto. Si necesitas más información acerca de esto, puedes preguntarle a Cairo. Pero es el prebiótico que fertiliza el agua y hace que las diatomeas crezcan, no la bacteria. Los probióticos no compiten con las diatomeas porque utilizan diferentes fuentes. Se complementan el uno con el otro, el uso de probióticos no estamos en el crecimiento de las diatomeas, pero los prebióticos sí. Espero que esto haya respondido a tu pregunta. Es un tipo de fertilizante, por así decirlo. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Adelante. La pregunta de parte mía es, ¿cuántas cepas bacterianas manejan en sus productos? Excelente pregunta. Bueno, trabajamos con una compañía que es Luminisense, se llama, así se llama, que puede revisar los microbiomas dentro de los estanques. Nuestro producto, básicamente, se enfoca en las estrategias básicas porque tienen diferentes características en términos de la composición de la membrana. Así que nos enfocamos principalmente en probióticos como lactobacillus, clodobacteria y estamos haciendo estudios para otro tipo que afectan el tanque para asegurarnos que nuestro producto no está promoviendo el vibrio. Entonces hacemos diferentes cosas. Al principio pensábamos que también podía promover el crecimiento del vibrio, pero no, no es así, porque nuestro producto es una mezcla de probióticos y postbióticos. Las enzimas son parte también de la membrana celular, que se reconoce por la bacteria. La membrana celular viene de los probióticos, no del vibrio. Entonces solo son reconocidos por los probióticos. Para los probióticos, solo buena bacteria. Cuando utilizamos nuestro producto, nos aseguramos que no tenemos crecimiento de vibrio. Estamos seguros que no tenemos crecimiento de bacterias dañinas. Más tarde vamos a ver qué tipo de bacterias, lactobacillus y todo el tipo de bacterias que tenemos, se las puedo pasar más. ¿Otra pregunta? ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Hay alguna otra inquietud entre los asistentes? Levanten la mano, por favor. Parece ser que son todas las inquietudes esta mañana. No nos queda más que agradecer a Luca, mi chique, que nos haya acompañado para esta charla Funciones de equilibrio bacteriano en estanques, uso moderno de probióticos y prebióticos. A nombre de Conagua. Gracias a Javier por invitarme a esta conferencia. Es un honor para mí estar aquí, un placer conocer a los productores mexicanos porque tienen que aprender mucho acerca de la acuacultura mexicana y creo que este es el mejor lugar para lograrlo. Gracias por venir. A nombre del Comité Organizador de Conagua 2022 le hacemos entrega de un presente en agradecimiento a su participación en el programa de conferencias de Conagua 2022. Gracias, Luca, por venir a México y participar en este Congreso. Gracias. 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 Gracias.